¿Qué es la economía sin fronteras? La palabra moderna. Gustavo, buenas tardes. Pedrito, se le quiere siempre. Igual, igual. Puerto Rico depende de los Estados Unidos, un trillón en recortes de los Estados Unidos, va a tener nosotros mil millones en Puerto Rico. El gobernador electo propone 50 mil empleos los próximos 16 meses. ¿Y cómo se conjuga eso? Si nosotros dependemos, 694 mil familias dependen del mantengo, otra buena cantidad depende del gobierno. Será como un 48, 50%. Significa que cualquier problema que pase con esa estructura, el país colapsa. El resto, me imagino que estarán los incapacitados, menores de edad y me imagino que será un tercio el que mueve el país. ¿Cierto? Sí. Has descrito el problema, lo has sintetizado muy claramente. El 48% de la población vive de las ayudas. Héctor, es una realidad triste, es un problema estructural de pobreza permanente. Y como tú bien dices, solamente trabajamos un millón, un poquito menos, y somos casi 3.7 millones. Así que Puerto Rico es la jurisdicción federal que más dependencia tiene de las ayudas federales per cápita y en términos general. Y obviamente Puerto Rico tiene que empezar a mirar cómo se reinventa. O sea, Puerto Rico viene de una recesión slash depresión de cerca de 6 años. Empezó en el 2006, estamos en el 2012. Se han perdido 180 mil empleos, se han perdido 60 mil millones de dólares en riqueza. Ha emigrado una cantidad sustancial de puertorriqueños. Y ante ese cuadro, pues yo no lo digo de una forma derrotista, lo digo de una forma de que tenemos que llegó la hora de que el país se reinvente, de que las estructuras económicas las reinventemos, de que pongamos nuevos paradigmas, nuevos modelos. Y Puerto Rico ha superado otras crisis peores, Héctor. O sea, Puerto Rico superó la crisis de los 30 y los 40, en los 70 hubo otra crisis y el país la superó. Y obviamente, ante la situación de Estados Unidos, ¿sabes? No hay salvavidas para Puerto Rico. Sí, no, no está fácil. Aparte, si miras Europa, miras esto, el mundo está colapsado. Puerto Rico no está tan mal. Puerto Rico no está tan mal para... Porque tenemos esas ayudas. Porque tenemos ese... Yo digo que son unos lubricantes sociales que han evitado fricciones mayores debido al tema de la criminalidad. Pero Puerto Rico tiene que mirarse ante el cuadro global, ante el cuadro de la economía americana. Y va a ser la primera vez, y yo creo que es positivo, que el país va a tener que salvarse por sí mismo. Y yo creo que eso va a requerir un cambio de actitud de los partidos, de los sindicatos, de la academia, del sector privado, de los empresarios, de la ciudadanía, porque no viene un salvavidas de Washington como históricamente ha pasado. Está la organización Economía para una nueva... ¿Cómo se llama? Economía para un nuevo país. Y Pedro presenta un hombre joven que ha vivido y se ha movido por grandes esferas corporativas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Pedro, tú presentas Economía sin Fronteras. ¿Es posible desde Puerto Rico que tenemos hoy día, con el acceso a mensajes, a este celular que permite que un presidente de los Estados Unidos escriba un mensaje que ahora mismo se vea, que cuando estaban buscando a Osama Bin Laden, el vecino de aquella comunidad, escribía a las 1 y 15 de la mañana, hay unos helicópteros, parece que hay un problema, y pudo haber colapsado un operativo militar de la nación más poderosa del mundo, solamente por un artefacto este? ¿Cuál es la propuesta que tú haces en Economía sin Fronteras? Gracias Héctor. Sucede que en el mundo de la tecnología no existen fronteras ni existen límites comerciales. O sea que el país es todo el mundo. Claro, claro. Entonces hoy es irrelevante realmente quién gobierna o quién no gobierna para la economía de una casa. Definitivamente un gobernante puede inspirar, puede hacer algunas leyes que faciliten la entrada y salida de productos, puede hacer algunas estrategias muy definidas para acercar beneficios, ¿verdad? Como pasó en los 50, ¿no? Con los grandes proyectos que transformaron Puerto Rico. Pero hoy, usted que está en su casa, usted puede coger la economía de su familia en sus manos. Lo que yo le llamo Economía sin Fronteras es que desde la comodidad de cualquier móvil o de cualquier aparato que tenga conectividad al Internet, usted puede ganarse la vida. Hay un montón de iniciativas. Voy a hablar de una de ellas, Héctor, que se llama Airbnb.com. Esto lleva tres años y medio y ha sido una de las plataformas de comercio electrónico más trascendentales de la historia. ¿Por qué? Airbnb le permite a que usted vaya, se registre completamente gratis y cualquier espacio en su casa que usted tenga, que esté adicional, puede ser una hamaca, puede ser el patio de su casa, puede ser una habitación completa o puede ser su casa. Hasta el baño podría ser. Correcto. Eso se alquila a través de Airbnb. Ah, no, el baño no puede alquilar nada. 500.000 personas han colocado sus propiedades dentro de Airbnb generando un ingreso. Nosotros vivimos en un paraíso. Pero espérate, ¿yo alquilo un cuarto mío para...? Para que personas que quieren pernoctar, personas que se quieren quedar en un sitio diferente a un hotel, puedan. Y lo que se ha descubierto... Eso lo hacen en las Olimpiadas, muchas veces. Porque mucha gente dice, si yo voy a ir a Nueva York, ¿qué yo prefiero? ¿El Nueva York turístico o el Nueva York autóctono, donde yo pueda quedarme con una familia? Integrarte fácilmente. Eso lo hice yo de chiquito, cuando los Alfa Sigma nos llevaban a vivir seis meses con una familia. Ese intercambio de estudiantes, yo no sé si eso será, pero para mí fue muy revelado los 12 años de mi vida. Pero analiza esto. Tú tienes una o dos habitaciones. Tú vives cerca de la playa. Tú le puedes sacar 50, 100 dólares por noche a cada habitación de vez en cuando. Pues ganar 500 a 1000 dólares adicionales en tu casa a través de una plataforma como Airbnb es muy real. Voy a dar otro ejemplo. En Puerto Rico tenemos los paisajes más bellos, unos paisajes espectaculares. Agarre una cámara, vaya y tire fotos de los paisajes más espectaculares. Si tiene alguna amiga o algún amigo que sean particularmente atractivos, vaya, tírele fotos. Y usted va a gettyimages.com, getty, G-E-T-T-Y-I-M-I-G-E-S.com. Usted crea una cuenta como fotógrafo, usted sube esas fotos. Si ellos las venden, ellos se quedan con un 40% y usted se queda con un 60%. Convierta su hobby en generación de ingresos. Voy a hablar el último. Se llama ODesk. No es el último, el último de este momento. ODesk.com es maravilloso. Usted puede ir a ODesk, usted se registra y si usted quiere hacer traducciones o usted quiere transcribir o usted quiere trabajar en cualquier profesión que usted tenga, usted va a ODesk. Hay un sinnúmero de compañías que están buscando empleados a larga distancia. La minoría más creciente en los Estados Unidos somos los latinos. Así que usted desde la comodidad de su casa, donde quiera que usted viva, podría estar ganándose la vida actualmente gracias al tema de Internet. Así que Economía Sin Fronteras es, asuma la responsabilidad de la generación de ingresos de su familia en sus manos con un aparato móvil donde quiera que usted se sienta cómodo. Hoy nos dice el periódico que vamos a tener que unificarnos. Dice Bill Gates, en su libro de la era digital, dice, si yo no hubiera diseñado Microsoft, estaría haciendo networking. Que networking es un poco un intercambio, la voluntad, un producto, nos ponemos de acuerdo, lo mercadeamos entre nosotros, que nos viene de las formas primitivas de los fenicios que hacían, eran mercantiles y llevaban un producto a un sitio y mercadeaban otro. El trueque de nuestros indios. Estamos moviéndonos a un modelo de negocio muy distinto al estructurado, inclusive el médico, el abogado, ya no da basto con los costos operacionales. Se gradúan 2.000 abogados anualmente. ¿A dónde van a ir? ¿Cuántos son? No hay más mercado para pagarle al abogado. O sea que el modelo de negocio como lo conocíamos profesional cambió. Sí, el modelo cambió por lo que llaman la globalización. Ya no es, las economías no operan de una forma aislada o insular. Aislada, vinculada, quiero decir. Y nos estamos moviendo a una economía globalizada, como dice Pedro, donde todos estos flujos de financiero, de capital humano y todas estas tecnologías han multiplicado las posibilidades. Yo creo que Puerto Rico tiene que salir del insularismo que hablará Pereira. Tenemos que empezar a abrirnos al mundo y usar la tecnología como una herramienta, como una plataforma para exportar servicios, exportar el talento que el país tiene. Así que yo creo que, como dice en mi libro Reinvención Borico, nosotros tenemos que reinventarnos. Y las herramientas están ahí. El país lo ha probado, Héctor, como te dije. Nosotros no somos un país manco, un país con historia de derrotas. Somos un país que ha salido de situaciones muy peores de las que estamos experimentando ahora. Tenemos 78 municipios, algunos muy pequeñitos, ¿verdad?